¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenido de hoy acá en Chacalén chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir. Con nuestro... ¡Oh! ¿Qué pasó? Ahora sí, vamos a continuar con nuestro... Con nuestro gameplay chicos de 7 días para morir. Ya estamos... Hemos recuperado un poquito... Ah, yo iba a probar una cosa con la redstone. No sé si me sirva, pero bueno, si puedo hacer antorchitas con redstone. Sería genial. Pero vamos a continuar con nuestra minería hoy en día para poder continuar sacando, ¿no? Y si se puede hacer antorchas. Entonces probablemente la redstone no sea una mala idea, ¿no? Si puedo hacer... O sea, si puedo utilizarla como... Como antorcha es genial, ¿no creen? Veamos, voy a sacar una de acá. Probablemente se vuelva oscuro. Ah, y ilumina. Ok. No ilumina tanto, pero ilumina. Entonces la vamos a utilizar esta vez. Porque nunca la utilizamos en nada, así que vamos a utilizarla. Y vamos a volver a las minitas a sacar más mineral, chicos. Les voy a usar solamente redstone. Digámoslo así, no le estoy dando otra utilidad, así que... Uh, fíjense quién llegó acá, un maldito, malvado hijo de su madre. Uh, verga, ¿qué? ¿Dos? ¿Por qué dos? No puedo creer que hayan dos, en serio. ¿Por qué habrían dos? ¿Por qué? ¿Por qué habrían dos? Uh, tiene una cara diferente. Y pareciera que ya lo hubiera pegado anteriormente. Entonces, ¿podríamos sacar esta redstone, tal vez? Si sirve para alumbrar, bueno, saquémosla, ¿no? Si tiene un sentido ahora, bueno, ¿por qué no? No lumbra mucho, que digamos, pero... Eh, nos va a servir igual. Si no hay carbón, hay redstone. Entonces voy a empezar de nuevo con mi laberinto. Pero antes quiero llegar al final. O sea, ya tiré y corté todos los trazos posibles. Entonces voy a tirarme hacia allá. Uno, dos. Y este es el tercero. Y voy a poner una redstone. Que no alumbra mucho, pero alumbra igual. Uno, dos, tres. Digámoslo así, no es lo que más alumbra, porque no alumbra tanto. Pero alumbra. Entonces no... No sé si me voy a dedicar a sacar redstone todo el rato. Porque la verdad que, obviamente, el gasto que voy a hacer es muchísimo mayor. Con una antorcha de redstone que... Con una antorcha normal. Una antorcha normal me daría mucho más visión, ¿no? Una antorcha de redstone me da menos visión. Entonces... No creo que sea como la solución a nuestro problema, la verdad. Fíjense, he puesto muchas antorchas de redstone porque, claro, no... No alumbra tanto, alumbra súper poco. Y ahora se había visto en una casa, en un episodio anterior. Y por eso es que las hice ahora, pero, claro, obviamente no alumbran casi nada. Que, no sé, no, no, no... No debería ser así, deberían de alumbrar casi igual, aunque sea, ¿no? El redstone tampoco es que sea una mala cosa, ¿no? Silver ore. Esto sí hay que sacarlo. No es muy... O sea, no es muy fácil conseguir el silver. Así que... Es recomendable sacarlo, sí o sí. Ahí viene un zombie, fíjense que está metido por allá. Bueno, no creo que vengan hasta acá porque estoy muy lejos, pero... Sí se puede ver que está allá. No sé, o sea, lo podemos ver desde aquí, ¿no? No sé si veamos. Vamos a ver. Tú, 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 tú. Queremos, yo... Bueno, en mi opinión, ¿eh? Creo que lo voy a hacer lo más largo posible. La verdad, en serio. Eh... Porque... Quiero aprovechar... De abarcar el mayor espacio posible. Igual después tengo que devolverme, ustedes ya saben eso. Tengo que devolverme. Fíjense aquí que se me pasó esto. Y es hierro. Fíjense que no tenía tanto hierro tampoco, o sea que... Digámoslo de cierta forma es neces... Llegó un zombie. Llegó un zombie de la nada. Entonces voy a comer. De la nada, digo. Eso sí es raro. Y estas antorchitas de redstone, la verdad, que no abarcan casi nada. Son como que súper menos vistosas. No se ven, no se ven prácticamente. No se ven nada, o sea... Es que me podría saltar algo, ¿se dan cuenta? Este es tiny ore, por ejemplo. Y este tiny ore, sí lo quiero. Y me podría saltar más, o sea, me podría saltar cosas que son útiles. Simple y llanamente, porque no veo con esto. Y no es la idea, ¿no? Pero bueno, voy a... Perdí mucho carbón. De hecho, cuando veníamos... Eso fue en el... No sé en cuántos episodios atrás, pero cuatro o cinco episodios atrás. Que teníamos... Veníamos cargados... Y morimos una vez. Morimos dos veces, tres veces. Y perdimos todo lo que teníamos puesto. Así que... Claro, lo que teníamos de carbón ya no lo tenemos. Y realmente fue... Me dolió muchísimo. Voy a ampliarme, o sea... Y hay un tipo que se mueve muy, muy rápido. Que probablemente sea... Un ender o un tipo en llamas. Que probablemente sea eso, o sea... Entonces, aquí ya tendría que tirarme para allá. Uno, dos, tres. Pero claro, me va a tapar con la lava, definitivamente. Ya la hemos visto ahí, así que... Me voy a tapar con ella. Entonces... No hay nada. Yo creo que eso está mal ahí. Yo creo que eso está bien ahí. Y probablemente eso también esté bien ahí. Entonces... La distancia en que pongo una redstone como antorcha es mucho menor a la distancia que cuando pongo una antorcha común y corriente. Una antorcha común y corriente tiene un alcance brutal a comparación del alcance que tiene la redstone. Entonces, creo que es mucho menos eficiente y la redstone solamente sirve como para zonas... Eh... O donde no quieres tanta luz, ¿no? Entonces, no voy a acercarme para allá porque no quiero, o sea... No quiero morir. Tengo que seguir el camino. Voy a dejar prendido ese cuadrado que está ahí. Y fíjense que... Por lo menos aquí... Eh... Se juntan los caminos. Claro, pero nosotros vamos hacia allá. Se juntan los caminos, definitivamente. Y la lava así nos da una capacidad de visión mucho mayor. Definitivamente. Igual a pesar de todo... No hemos sacado... O sea, no hemos vuelto a sacar más diamantes. Eh... Y uno podría pensar y decir, bueno, pero supuestamente hemos hecho túneles grandes. Y hemos abarcado lo mayor posible, que es lo que se ha hecho, ¿no? Y solo hemos gastado una herramienta. Y yo creo que la capacidad de antorchas que tenemos es mínima. Comparado... A la capacidad de... Un, dos. De antorchas que tenemos. Un, dos, tres. O sea, eso es acá. Eh... Claro, porque comprenderán que, claro, como les dije anteriormente, la redstone se va a romper ya, probablemente. Admi la... Entonces, este es aluminio, que... A uno le doy una utilidad, la verdad. Eh... Lo curioso de esto es que la redstone, cuando no está puesta, o sea, cuando no está puesta y está solamente en piedra, por decirlo así, brilla muchísimo más que una linternita de redstone. Es como... Para mí, es muy curioso. Eh... No sé por qué sería así. Probablemente debería ser más brillosita, ¿no? No sé si valdrá la pena seguir minando, la verdad. O sea, igual hemos... Igual no nos sobra el mineral. Pero... Igual queremos explorar un poco más y conseguir... Animales... Y ese tema, ¿no? Para sacar pieles, ¿no? Si yo... La verdad que atraer un animal a la base no sería como lo correcto, porque sería muy difícil. Pero... Ni siquiera podemos... Eh... Como que ponerlos, ¿no? Vamos a necesitar... O sea, voy a necesitar muchos... O vamos a necesitar muchos animales... Para conseguir... La cantidad de... ¿Qué es eso? Que es un agujero. Que no tiene nada. Eh... Para poder... Eh... Hacer las... Famosas librerías. Que... ¿En qué piso estoy? 10.000, fíjense. Que claro, va a ser una complicación de la vida, la verdad. Se va a ser una complicación de la vida. Estoy pensando, la verdad. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Por qué? A menos que encontremos un grupo de animales muy grande. Que podamos matar. Y obviamente no a todos para que puedan... Vuelvan a crecer. Porque obviamente queremos que vuelvan a crecer. Eh... Y no encontramos más betas de diamantes. O sea... Encontramos una beta de 5. Que fue grande. Esa ha sido la más grande. Porque solamente hemos encontrado dos veces. Eh... Y luego ya no encontramos nunca más. O sea... Está un poco currado, ¿no? Y eso es... Redstone. Pero esa no brilla. Fíjense que esa no brilla. Es muy diferente a la otra. La otra brilla y esa no. ¿No les parece raro? Que una brilla y la otra no brille. Es como un poco raro, ¿no? La otra como que... Si brilla patentemente. O sea... Así como que la ves y... Brrum, brilla. Eh... Pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Entonces ya estamos llegando prácticamente a... Ya llegamos prácticamente a nuestro recorrido. Al final de acá. O sea, aquí se juntan. Eh... Claro, pero la redstone no alumbra nada. Así que bueno. Ya me quedan cuatro. Solamente un, dos, tres. Y después voy a usar las otras. Porque... La verdad que no veo nada. Probablemente me voy a perder mineral. Con la redstone. Probablemente. Ah, no sé. No estoy seguro. Porque como no alumbra tanto. No logro ver tanto tampoco. Así que nada chicos. Yo creo que esto va a ser por el episodio de hoy. La verdad que... Por lo menos hasta el momento. No hemos sacado mucho. No hemos sacado poco. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y ya saben que si les encanta el canal. Y todo el tema. Y creen que hago un buen contenido. Podrían compartirlo chicos. Sería genial que lo compartan. Eh... La verdad que me ayudaría muchísimo. Que ustedes compartan el canal. O lo comenten con amigos. O... Lo pasen a otra persona. Que crean que realmente creen que le va a gustar el canal. Obviamente. O no. Porque claro. Pasárselo a alguien que a lo mejor probablemente no lo va a ver. Eh... No con... No sé. No sé si les sirva mucho. Pero... Probablemente sea mejor a gente que... Le guste realmente. ¿No? Así que eso. Ya los veo pronto en un próximo episodio. Les agradezco mucho por verme. Y ya saben que... Si no fuera por ustedes esto no sería posible. Eh... Por un tema de que me gusta que ustedes comenten. Me gusta que... Les guste el contenido del canal. Y acá hemos encontrado bastante... Y lo hacen único. Ustedes son los que lo hacen único. Realmente. ¿No? Así que eso chicos. Los veo pronto.